Vamos a seguir hablando, como lo venimos haciendo en programas anteriores, de la postulación por parte del Poder Ejecutivo Nacional del juez Ariel Lijo para que integre el máximo tribunal de justicia de nuestro país. Hubo muchos cuestionamientos al magistrado y entre ellos se destaca la INESIP, que es el Instituto de Estudios Comparativos en Ciencias Penales y Sociales. Lo cuestionan seriamente para que integre la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reemplazo de la doctora Elena Hayton de Lonasco, que se jubiló. Vamos a hablar justamente con la subdirectora del INESIP, es la doctora María Victoria Llorente, que gentilmente nos atiende. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás? En principio, muchísimas gracias por invitarnos al programa. No, un gusto. Gracias a ustedes por atendernos. Y queríamos preguntarle, a ver, ¿cuáles son los elementos? Porque le cuento, la semana pasada, por ejemplo, hablábamos con un integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Mendoza, que además es una de las directoras de la Asociación de Abogados de Mujeres Juezas de la República Argentina, y ella nos decía, nosotros no lo cuestionamos por su idoneidad, pero sí cuestionamos porque en la Corte Suprema no hay mujeres. Lo mismo ocurrió con el Colegio Público de Abogados, que no cuestionan la idoneidad del hijo, pero sí cuestionan que no se cumpla con el cupo femenino. Ahora, ustedes directamente cuestionan, como muchas otras organizaciones, ONG, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, digo, muchos cuestionan la idoneidad del juez Ariel Lijo. Sí, exactamente como comentabas vos, Marcelo. Me parece importante primero empezar, o por lo menos tratar de definir un poco esta idea de idoneidad. Uno se supone que en el sentido común nos invita a pensar, bueno, cuáles son tal vez los conocimientos y las habilidades que debería tener una persona que va a integrar el tribunal más importante del país, ¿no? Claro. Esa idea de idoneidad es bastante, digamos, oscura, o por lo menos no se puede observar de la manera en que se debería observar en el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo porque uno, digamos, mira los antecedentes, la trayectoria de este candidato y hay muchas cosas que, digamos, nos encienden alarmas o que debería preocuparnos a nivel social, digamos, ¿no? Si uno va aquí a un poco ya sobre lo que fue la impugnación hecha por el Instituto, primero recordar que no estamos hablando de una persona que presenta, digamos, denuncias por mal desempeño, tanto en el manejo de sus causas, es decir, en la demora en la cual tramitó las causas, que es algo que un juez o una jueza debería, obviamente, hacer porque es su trabajo y es su profesión. Más preocupante es cuando uno mira qué causas tiene una persona que es juez de primera instancia en el Poder Judicial Federal, ¿no? Que son causas de criminalidad económica, que son causas de corrupción. Cuando uno, un poco eso es lo que agrega en la impugnación, ¿no? Cuando uno hace un estudio estadístico en base, obviamente, a la información pública que está disponible para cualquier ciudadano o ciudadana, uno ve que el juzgado de Ariel dijo que es el más ineficaz tanto en la resolución de casos y es el que más demora tiene en causas de corrupción en los años donde esa información está disponible. Entonces, no cuestionar la idoneidad me parece que es invisibilizar uno de los fundamentos más importantes que debería aportar el Poder Ejecutivo a la hora de proponer un candidato, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo leía adhesiones, ¿no? A favor del hijo y las adhesiones fueron, por ejemplo, de la DAIA, de las abuelas de Plaza de Mayo y hablaban del compromiso de Ariel Lijo con los derechos humanos. Yo la verdad que yo sigo desde hace muchos años la información judicial y he seguido las causas por violaciones a los derechos humanos y no precisamente el hijo ha sido un aladid de investigar causas por violaciones a los derechos humanos. El CELS rechazó estos dichos de que favoreció a las investigaciones de derechos humanos. Pero la pregunta es, ¿qué hay de cierto? ¿Realmente es un paladid de las causas, de la investigación en causas de derechos humanos? Lo que pasa es que, digamos, esa mirada tal vez es un poco relativa teniendo en cuenta obviamente que hay que, primero hay que reconocer que hoy por hoy la candidatura de Ariel Lijo todavía no está, digamos, si bien fue presentada por el Poder Ejecutivo, hoy nos encontramos con que el Poder Ejecutivo está en el plazo de estos 15 días de los cuales tiene que tener en cuenta las impugnaciones y las adhesiones, digamos, de los distintos organismos, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, obviamente que va a haber adhesiones y va a haber impugnaciones según también determinados, obviamente, intereses o determinada mirada política sobre el tema. Para eso, digamos, está el Senado, que es el organismo que tiene, digamos, quienes están encargados de empezar a evaluar y de tomar en cuenta estas impugnaciones y estas adhesiones para sus votos. Ahora, si uno ve dentro de lo que está, de nuevo, publicado, de lo que está, digamos, público, más allá de que, digamos, puede ser un juez que puede tener, digamos, en su haber o no en su haber resolución de causas, uno ve que la demora es excesiva, que causas que son importantes de corrupción o de disminabilidad económica están demoradas o han sido cajoneadas durante el tiempo y, sobre todo, estamos hablando de un candidato que tiene denuncias por, digamos, enriquecimiento ilícito. O sea, está presumidamente denunciado por eso. Entonces, un argumento así no debería invisibilizar. También hay un montón de aspectos en los cuales el juez, esta persona, digamos, no carece de la idoneidad y del perfil necesario para integrar la corte. Debería ser preocupante. Doctora, la última. ¿Tienen algún tipo de información así sobre si en el Senado Nacional que se necesita una mayoría especial, tendría el hijo los dos tercios de los votos de los miembros presentes para que le aprueben los pliegos? ¿Se lograría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Por qué hay chimentos, hay información que dice que el kirchnerismo apoyaría esta candidatura? Mira, en realidad es muy buena la pregunta. Hay un silencio generalizado de, digamos, de distintos sectores políticos respecto a cómo se va a resolver esto en el Senado. Realmente es algo que es bastante llamativo porque debería ser un perfil como el que estamos hablando, es un perfil que en caso de quedar definido para la Corte sería una persona que puede estar más de 20 años en ese puesto. Entonces, debería ser extremadamente público el debate y debería abrirse cada vez más a la ciudadanía y sobre todo a quienes impugnamos a la sociedad civil este tipo de perfiles. La realidad es que hoy la información es la misma, la que tenés vos. Hay mucha ambigüedad respecto a los votos de los senadores y de las senadoras, pero sí está habiendo, digamos, se podría pensar que como termómetro el silencio que está habiendo, más o menos explícito por los distintos sectores políticos, está mostrando como una mirada tal vez cómplice respecto a la candidatura de ese perfil. Así que sí, eso es preocupante. No está habiendo mucha información pública obviamente respecto de cuáles van a ser las votaciones finales, pero sí, se espera y se supone, y esto me parece importante remarcar que hoy, o perdón, en el futuro, los senadores de las próximas semanas tienen la información bastante clara y disponible por parte de quienes impugnamos para tomar una decisión acertada y que beneficia a la sociedad. Digo, aceptar o votar a favor de un candidato que tiene denuncias, tanto por su desempeño como juez en su trayectoria, tanto desde lo personal que ha, digamos, participado o ha demorado causas que hoy a la sociedad le deberían preocupar un montón, que son las causas de corrupción y que son las que, digamos, afectan en gran parte, digamos, a lo que es la ciudadanía en general, me parece que sería dejar de lado información importante para la toma de decisiones. Que hoy, como dijiste vos, si bien hay adhesiones, hay un montón de impugnaciones por distintos aspectos de parte de muchos sectores de la sociedad civil. Doctora María Victoria Llorente, subdirectora ejecutiva del INESIP, muchísimas gracias por su participación aquí en Testimonios Judiciales, que tenga un lindo domingo y hasta la próxima. Igualmente y muchísimas gracias.